En días pasados se llevó a cabo la misión comercial de empresarios de Coparmex, Querétaro. Esta misión comercial se realizó los días 9 y 10 de octubre del presente año en las instalaciones de la Administración Portuaria Integral de Veracruz. El día martes 9 se les ofreció un cóctel de bienvenida en un reconocido hotel de la ciudad y puerto de Veracruz, en donde los más de 40 empresarios que participaron en el evento convivieron y estuvieron acompañados por el presidente de Coparmex Veracruz, José Sierra Álvarez. El miércoles 9 de octubre se les ofreció un desayuno en el Centro de Desarrollo de Negocios de la API Veracruz, donde el contador Juan José Sierra Álvarez de Coparmex Veracruz les dio la bienvenida a todos los asistentes. A la presidenta de Coparmex Querétaro, Lorena Jiménez Sancero, Lorena, bienvenida a Veracruz y gracias por lo que lo hizo para completar esta misión comercial. Ser tu dinamismo e interés para generar alianzas que fortalezcan a las empresas de Coparmex. Por su parte, la presidenta de Coparmex Querétaro, Lorena Jiménez, ofreció unas palabras a todos los presentes. Pero muchas felicidades por lo que viene para ustedes. Ayer totalmente se trató de cosas positivas, de irnos para adelante, de toda la apertura que viene para este país y muchas felicidades por este nuevo puerto. Estoy segura que va a tener un crecimiento importantísimo para ustedes. Cuenten con nosotros con un alianzo estratégico. Es un plazo de veracruz y los estamos esperando próximamente para que nos regrese en la visita. En su participación, el director de la Administración Portuaria Integral de Veracruz, Ingeniero Juan Ignacio Fernández Carvajal, también les dio la bienvenida a los empresarios. Yo simplemente le quisiera comentar la actividad que nosotros desarrollamos dentro de este puerto y presentó un video institucional del puerto de Veracruz. Al término de este, hizo una presentación comercial del puerto actual y del nuevo puerto de Veracruz. Al finalizar el evento, dio lugar una rueda de prensa a los diversos medios de comunicación. Primero, darles las gracias a Juan José, como al menos, en haber traído esta misión. Pero esto es muy importante. Déjenme decirles que es la segunda misión de esta semana. El día de ayer estuvo una misión que trajo la embajada de los Estados Unidos. Trajo un alrededor de 25 personas. Están interesados en ver qué es lo que está pasando en Veracruz. Esto es más interesante todavía porque es un mercado natural en el puerto de Veracruz. Es la entrada y salida de la mercancía. Actualmente, una gran parte de la mercancía que están manejando los secretanos entran por acá o salen por acá. Obviamente, lo que estamos buscando nosotros es que ese tipo de mercancías que entran y salgan, que entran con mayor eficiencia para darle a Querétaro la posibilidad de seguir incrementando el esfuerzo y que haga utilicen las instalaciones del puerto. Y posteriormente, los empresarios visitantes se trasladaron al nuevo puerto de Veracruz, donde quedaron asombrados por la obra que generará nuevos empleos y manejará más de 95 millones de toneladas de mercancías en un año con la entrada de buques de Gran Calado. Asimismo, se les dio un recorrido por la terminal de Hutchinson Ports y CABE. En su recorrido por la terminal, se les mostró las operaciones portuarias de la misma. Después de haber visitado la terminal de Internacional de Contenedores Asociados de Veracruz y CABE de Hutchinson Ports, se trasladaron a Friopuerto, donde pudieron ser testigos de las cinco cámaras frigoríficas con las que cuenta la instalación, con la más alta tecnología en el control de temperaturas y resguardo de mercancías. Api Veracruz, creciendo juntos hacia el futuro. Veracruz, el puerto más importante de México. Que es mucho más grande. Subtitulado por Jnkoil Decision Gracias.